el aguacero ha crecido y aquí lo estamos viendo en todos los acogedos este aguacero como yo nunca lo había podido apreciar hasta ahora no había visto un aguacero así suerte que no está haciendo viento mucho porque si no nos mojábamos aquí y esto sigue y esto sigue ¡Wow! ¡Me estoy mojando! Y está bien guau, va cogiendo ese aguacero, tan limpiecita que estaba Ya poco a poco El área norte tiene Pedazos alumbrados por el sol, pero No va a ser por mucho tiempo Ahorita todo no hace rato ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!